¡Ey! Ya estoy aquí, una vez más, con el cariño y humildad, sí o sí Todo vuelve, pero tú ya no estás conmigo ¡Sabor y sentimiento! Señor cantinero, páseme dos cervezas, señor cantinero, páseme dos cervezas Quiero ahogar mi corazón en un vaso de licor, quiero ahogar mi corazón en un vaso de licor Señor cantinero, páseme una, dos, tres cervecitas nada más Este tonto corazón ya no quiere palpitar, este tonto corazón ya no quiere palpitar Será porque te has ido, será porque no vuelves Será porque te has ido, será porque no vuelves Que equivocado estaba, con el corazón hecho pedazo Pero seguimos adelante Sufre, sufre, sufre Eso bonito, ponle sentimiento, ponle sentimiento Un día te fuiste lejos para nunca más volver Un día te fuiste lejos para nunca más volver Emocionada por otro amor, ilusionada por otro querer Emocionada por otro amor, ilusionada por otro querer El orgullo no es bueno, el orgullo no vale El orgullo no es bueno, el orgullo no vale Ahora por orgullosa caro lo estás pagando Ahora por orgullosa caro lo estás pagando El orgullo no es bueno, el orgullo no vale El orgullo no vale, ahora lo estás pagando Y con sentimiento Pero que sentimiento maestro Luis, el jueganito ecuatoriano Y Brian Producciones Internacional Un día te fuiste lejos para nunca más volver Un día te fuiste lejos para nunca más volver Emocionada por otro amor, ilusionada por otro querer El orgullo no es bueno, el orgullo no vale El orgullo no es bueno, el orgullo no vale Ahora por orgullosa caro lo estás pagando Ahora por orgullosa caro lo estás pagando Póngale sentimiento Póngale sentimiento, póngale sentimiento En Nueva York Para Impacto 2 Suena, suena, suena Eso bonito Así nomás se baila y se goza Con cariño En mi volumen 2